Estamos intentando rescatar un poco de salsa, así de música y de la salsa de la timba cubana para intentar introducirla aquí en Salamanca porque no hemos enterado de que está surgiendo mucho efecto y entonces vamos a ver si somos capaces de que la gente de aquí nos siga a nosotros con la timba de Cuba. Bueno, tus proyectos profesionales ahora mismo, ¿en qué se basan? ¿Cómo están? Es que tengo varios proyectos, entonces no sé, mira, tengo el de ellos que se llama YUMBE, que de aquí estoy cantante y entonces lo que queremos es rescatar esos temas cubanos, pero también tengo otros proyectos de música electrónica mezclada con música cubana y rap, que se llama Cuban Violet Star. Pero es que hoy la gente no va a bailar eso, hoy lo que van a bailar es timba cubana, entonces hoy con Ayumbe vamos a gozar. Bueno, lo que esperamos esta noche es una noche de mucho baile y ahí es cuando entra en acción aquí nuestro amigo. Ahí es donde me toca a mí, bueno, en realidad no es que me toque a mí, ya con el maestro y con el otro maestro, con la agrupación hay hombre, esto va adelante, yo entro en la parte de las animaciones, yo estoy todos los viernes aquí, animo, yo soy cubano también, aunque no lo crean, soy cubano. Bueno, entonces nada, es lo que dice mi compañero, que aquí rescatar un poco la música cubana, un poco la timba cubana, un poco, olvidarnos un poquito de lo que es esta cosa estirada, sino es gozar, disfrutar, sentir los tambores, sentir el ritmo cubano, sentir nuestra tierra, traer un pedacito de nosotros hacia aquí. También tenemos representación de Venezuela, tenemos representación de España, tenemos infinidad de músicos de todos lados, ¿sabes? Simplemente la cultura es una sola, una sola, y una sola hace la cultura, no importa el país que sea, sino como tú sientas la música, ¿vale? Y nosotros estamos poniendo un poquito de timba, ahí está mi compadre que es Venezuela ahí, que trae un poco ahí de su sabrosura, hay un poco de hallaca ahí, pero bueno, ya tú sabes. Bueno, nada, en la sabrosura está garantizada, caballero, para haber un café en el mandato, a los cubanos, ya está. Y ustedes, pues, son ustedes los que me prefieren, por eso, tengo, de nuevo, cantándole, como un pedero, tengo la profesa en la mano, y a donde cajo a nadie, tomada al bailarón, No me parece que le pongo el corazón La poesía que sale de mi alma Y yo cantando de un marco de pelo No me importa que ella me quita, que ella me salsa Lo que importa es que viene de Cuba No me importa, no me importa Y yo amanece y revienta mañana Si quiere gozar de esta Cuba tú ves ¡Vamos! ¡Vaya llegó el timbón! ¡Vaina vamos! ¡Que le llame, que le llame, sal! Cuando una verga se asoma la rumba de arriba ¡Que le llame, que le llame, sal! ¡Se le llame, que le llame, sal! ¡A candela! ¡La candela! ¡Que paro! ¡Ese es el mayor bueno! ¡Que paro! ¡Que paro, marito! ¡Que paro! ¡Ese es el mayor bueno! ¡Que paro! ¡The restito otra vez! ¡Que paro! ¡Ese es el mayor bueno! ¡Que paro! ¡Para palito! ¡Que paro! ¡Ay! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que palo! ¡Y vamos a la rica! ¡Que palo! ¡Palo malito! ¡Que palo! ¡Oye palo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que palo! ¡Palo en serio! ¡Que palo! Es el palo mío, para el cómo de cuba Dicen... Que salga aliás cuando la cumple ¡Que palo en el muerto! ¡Oye palo! ¡Que palo! ¡Que palo! ¡Que palo! ¡Que palo! ¿Eh! Algo, vanito palo! ¡Eh! ¡Es tu herala! ¡Ay! Hola, Palladio. ¿Soléis venir muy habitualmente aquí? Sí, la verdad que sí. Cuando hay un concertito, cuando hay los bailes, nos gusta mucho venir. ¿Os dedicáis al tema de la danza? Hombre, me gusta más la bachata, quizón bar, el reggaetón. Es lo que más bailamos. ¿No suele ir bailar danzas urbanas? Mejor la bachata y la salsa. ¿Sueles estar siempre con tu hija? Siempre me la traigo conmigo cuando hay un concertito, cuando venimos a baile, lo que sea, siempre viene conmigo porque a ella le gusta mucho. ¿Y qué tal respecto al tema de baile, el estilo? ¿Qué tal? Bien, muy bonito, la verdad. Nosotros estamos más por la bachata y la salsa, pero muy bien. ¿Grupos? ¿Vosotras son? No, solemos venir en grupitos. Sí, mejor en grupos porque solo aquí no. ¿Conocéis a algún profesor aquí que...? Sí, a todos, conocemos a todos, sí. Porque solemos venir a las clases también y conocemos a todos. ¿Suelen ser muy cercanos? ¿Os hagan a bailar y todo? La verdad que sí que se lo tenemos muy bien montado, sí. ¿Solo está en esta zona, en esta sala o en Salamanca se mueve más el baile? Que yo conozca aquí es donde más. Sí. Este ambiente y este así acogedor y tan buen ambiente solo lo conozco aquí en Palladium. Y de gente, ¿qué tal veis el nivel? Pues muy bueno, la verdad, porque hay gente que tiene un nivel muy alto bailando y viene buena gente. Y hay otras, pues como nosotros, que estamos ahí en el medio. ¿El nivel en el que estás ahora mismo, cómo te...? Pues ahí en el medio, ahí aprendiendo cada día más. ¿Te gustaría dedicarte a esto en el futuro? Sí, la verdad que sí, porque es súper bonito dedicarse a esto. Ser profesora... Ser arena profesional y eso sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias por introducir esta entrevista y mandar un beso a la gente de Sincomplejo. Bueno, animamos que vengáis a Palladium. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!